Bienvenidos a Voz Cidadana. Y estas son las noticias de hoy. Este gobierno, junto con otros gobiernos de coalición en los que estamos participando, han de convertirse en el futuro claramente en diques de contención, frente a la deriva de una izquierda cada vez más enloquecida, de una izquierda que pretende liquidar la Constitución, la nación, la igualdad de los españoles ante la ley y la propia convivencia con unos pactos peligrosísimos con todos los enemigos de España. Enfrentamos, probablemente dentro de unas semanas, el intento de investidura de Pedro Sánchez, de un presidente en funciones que ha puesto en riesgo a las mujeres, que ha visto durante su mandato incrementarse el número de violaciones de una manera alarmante en España. No podía pasar otra cosa cuando el gobierno hace leyes que ponen en la calle a peligrosos criminales sexuales. Ha presidido un gobierno caracterizado también por la invasión migratoria, una invasión migratoria que está comprometiendo y haciendo inviables nuestra seguridad, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales. Un gobierno, el de Pedro Sánchez, que además ha puesto en tela de juicio las libertades, las libertades más básicas de las familias para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, que hoy tienen que padecer el adoctrinamiento en los colegios. Y un gobierno que además de ser el más caro de la historia, pues ha provocado el encarecimiento de la vida de los españoles. Mientras traicionaba nuestro campo, nuestra industria y respondía a intereses ajenos. Un gobierno que ahora solo puede pactar con los enemigos de España, a los que tiene que blanquear, a los terroristas, a los comunistas y también, por supuesto, al separatismo. Y lo digo con muchísima preocupación porque ya estamos viendo durante estos días hasta qué extremos ha llegado el blanqueo del separatismo. Los españoles habíamos tenido que padecer como un insulto que desde el año 2017 en la Unión Europea un prófugo de la justicia española se hubiese instalado sin ningún problema, sin que aquellos países que tenían que colaborar con nosotros lo hicieran y respetaran nuestra dignidad nacional y nuestra legislación. Pero hoy vemos que es el propio gobierno de España, a través de su vicepresidenta, el que blanquea ese prófugo de la justicia, insultando de nuevo a todos los españoles. Y por lo tanto, aquello que hemos advertido durante estas semanas es lo que creemos que más debemos temer. Que el golpe del año 2017 perpetrado de las instituciones catalanas dirigidas por el separatismo en aquel momento sea perpetrado en este momento desde el Palacio de la Moncloa por los pactos que Pedro Sánchez pretende llevar adelante para lograr una investidura. ¿Tiene pensado acudir al movimiento en el que debe realizar el Partido Popular en la plaza de España? Pues la verdad es que deberían preguntarle al Partido Popular si estamos ante un mitin, ante un acto cívico, si es únicamente un acto del Partido Popular, porque no hemos sido invitados. A nosotros nos parece muy bien la movilización ciudadana. De hecho, vamos a estar el día 8 de octubre junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles en Barcelona contra el intento de amnistía y de autodeterminación que destruye la Constitución y la igualdad de los españoles. Y en cuanto a la pretensión del Partido Popular, sobre la que ellos mismos parece que tienen un poco de lío, pues realmente no sabemos nada. No sabemos si somos invitados, si es un acto de partido. Esperamos saberlo en las próximas horas. En todo caso, estaría bien que nos expliquen por qué dan grupo propio a Junts y al Partido Nacionalista Vasco en el Senado. Muchas gracias. Muy amable.